Es parte del entrenamiento, pero es con mi covacho Que me enseñara como se hace Ah, mira, ya me hago paté de brazo Me mire varios videos en tu estudio Y ahí te lo llevo el bolche Tranqui, despacito, que no arranque todavía Vamos, 3, 2, 1 No, no Carlos Estas cansado igual ya Si, si, si Me hice de remo con 130 kilos A ver el brazo Hasta la bomba Uh Estas pequeños 48 Estos 48 centímetros Pequeños son estos 10 Epa Ese es tin sangre Tin sangre, tin sangre Es el tin sangre Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Gracias.